Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Marcos Gloria a ti Señor Música En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús Señor ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre O hijos o tierra Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno En casas Hermanos y hermanas Madres e hijos y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Y muchos que ahora son los primeros Serán los últimos Y muchos que ahora son los últimos Serán los primeros Palabra del Señor Siéntense un momentito Este texto que completa el que leímos el día de ayer Nos viene a pues a invitar de una manera pues generosa a seguir al Señor Ayer veíamos a este hombre que se acercaba pues pidiéndole que le informara que es lo que necesitaba para salvarse Jesús le invita a la perfección Le invita pues le dice con eso que has hecho pues ya está bien Pero si quieres ser perfecto pues entonces deja todo lo que te está estorbando Vende tus bienes dáselos a los pobres y luego ven y sígueme Y pues se va triste porque tenía muchos bienes Jesús dice chihuahua Que difícil para los ricos verdad para los que están atados a las cosas El poder entrar en el reino porque tarde o temprano pues nos vamos a atorar ahí Son cosas que forman parte de este anhelo de poseer de plenitud Pensamos que las cosas son las que nos dan la plenitud Y en lugar de eso pues nos amarran nos van haciendo cada vez más dependientes Y bueno pues hoy le dice Pedro Ayer nos preguntábamos que nos falta a nosotros O sea que necesitaríamos para poder avanzar más hacia la plenitud del Señor Y ahora Pedro le dice Y nosotros que ya lo hemos dejado todos O sea nosotros que si hemos pues abandonado quizás no Las cosas de este hombre pero pues dejamos nuestra casa Nuestras familias Pedro pues se ve que era pues un pequeño empresario Tenía su propia barca También Juan y Santiago Su papá tenía también su propia barca En fin han dejado pues cosas valiosas importantes Y Jesús les dice Todo aquel que haya dejado algo va a recibir el ciento por uno Y esto pues yo creo que tiene que animarnos Debe de haber sido un momento pues importante para ellos El saber que si el seguimiento de Jesús siempre va a implicar dejar cosas Porque como somos diferentes como nuestras vidas no son como las de los demás Pues todo aquello que no nos permite ser verdaderamente cristianos Que atora nuestra vida en el camino del Señor Pues vamos a tener que dejarlo y esto ciertamente pues va a traer un sufrimiento para nosotros Querramos o no Pero hay esta situación que nos presenta Por un lado pues el ciento por uno en todo lo que se haya dejado Casas, hermanos, padres, hijos, en fin Todas las cosas materiales que hayamos dejado El Señor nos las va a regresar Y digamos yo que lo vivo de una manera particular Porque en esta vocación pues uno tiene verdaderamente que dejar pues la casa Tiene que dejar sus, no solamente lo que tiene Porque pues eso como quiera Sino a lo que a uno anhela O sea cuando el Señor me llama pues O cuando nos llama al sacerdocio Pues uno quizás quisiera casarse No es que esté casado Pero quisiera tenerlo Que pues ya tiene su trabajo Pues quisiera progresar En fin Son cosas que también se anhelan Y también a eso hay que dejarlo Hay que dejar todo aquello que se tiene Y aquello que se desea tener Y aunque de entrada parece que así es La realidad es completamente distinta Porque la verdad es que por ejemplo En mi caso pues se cumple Y yo creo que en todos los que lo hemos hecho así Con sinceridad, con desapego Así como lo pide el Señor Que se lo pedía este hombre Pues el siento por uno en todo En casas O sea no hay casi creo lugar en la tierra En donde no haya pues una casa que nos reciba Mucho más digamos yo que me he dedicado más al ministerio Misionar, misionero Pues tengo muchas casas Muchos amigos Muchas mamás Uno tose ya Le llueven pastillas por todos lados ¿Verdad? A veces digo Híjole con mi mamá batallaba Ahora batallo con otras 50 mamás ¿Verdad? Que quieren a uno tenerlo en la cama Que quiere tenerlo uno con pósimos Y todo este tipo de cosas El siento por uno verdaderamente Y hay dos elementos importantes Que también nos animan El tema de la persecución aparece aquí Dentro de los beneficios Dice ¿Y a nosotros qué nos va a tocar? Dice pues todo esto Y también la persecución Y a veces la persecución La vemos así como algo negativo Y en este contexto Que estamos nosotros revisando La persecución es algo positivo Tendríamos que pensar En lo que dice La última bienaventuranza Cuando Jesús está hablando De las bienaventuranzas En el Evangelio de Mateo Recuerden que la última bienaventuranza es Y bienaventurados serán Cuando los persigan Cuando hablen mal de ustedes Decía San Justino Porque esa es la firma de autenticidad De que eres un buen cristiano Si no te persiguen Pues cómo Cómo podremos nosotros Verdaderamente testificar que lo somos Ya que nuestras vidas Son diferentes Pensamos diferente Hablamos diferente Somos diferentes Y esta diferencia Pues muchas veces Contradice al mundo Pues nos van a perseguir Por eso decía San Justino Que es la firma de autenticidad O sea Dios firma su obra Con la persecución Entonces tenemos que verla también Como una bendición Gracias Señor Porque hoy que me persiguen Me doy cuenta que si se me nota Me doy cuenta que efectivamente Si soy un buen cristiano Y la cereza del pastel Pues es la vida eterna O sea si no te bastaban Todas las ciento por uno De casas, hermanos Bienes, etcétera Si no te basta esta honra De saber que eres mío Que yo he firmado tu vida Con la persecución Pues al final Te daré la vida eterna O sea yo creo Que son verdaderos motivadores Todo esto Para tomar en serio El dejar Aquello que nos falta ¿Qué me falta? Nos preguntábamos ayer Y eso que nos falta Si sabemos Pero no lo hemos querido dejar ¿Verdad? Es nuestro muñequito De peluche Que decimos Todo Señor Menos mi muñequito De peluche Yo creo que esta motivación Tiene que ser Suficientemente fuerte Como para dejarlo Absolutamente todo Y seguir al Señor Ojalá que esta cuaresma Que iniciamos el día de mañana Pues pueda ser Una cuaresma En la que viendo ¿Qué es lo que hace falta Dejar en mi vida? ¿Cómo puedo progresar? Pues quite todos los temores Esta promesa del Señor Del ciento por uno Las persecuciones Y la vida eterna Que sea una motivación fuerte Para trabajar en serio Durante la cuaresma Para dejar todo aquello Que nos estorba Para seguir al Señor Y poder aspirar A la vida perfecta En ella Es en donde podemos encontrar La verdadera paz Y el amor del Señor Pidamos al Señor Que cambie nosotros Estos conceptos Que nos quite todo miedo Y que podamos avanzar Hacia la vida en perfección Alabado sea Jesucristo De la vida en perfección De la vida en perfección De la vida en perfección Gracias por ver el video.